Vamos a hablar con alguien que te la cuenta siempre, sin ideología, simplemente como laburante de un lado del mostrador de venta mayorista y te va a contar la verdad de la milanesa. Fernando Sabores, presidente de la Federación de Almacenero. ¿Cómo anda? Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo le va? Jorge, ¿cómo anda usted? Gracias por llamar. Buen día. Y preocupado, preocupado porque uno se ve venir los costos que está observando que le llegan a ustedes, los aumentos que hay. Y lo que se va a venir, Fernando, me estoy preguntando a alguien que hace décadas que la viene peleando del otro lado del mostrador. Mi ley ya anuncia una devaluación del dólar oficial que maneja los precios en serio, la economía, del 120, 150%. Yo no quiero pensar lo que va a pasar acá, Fernando. Bueno, Jorge, es como que la Argentina yo la vivo como en el día a día, ¿cierto? O sea, es como que yo no sé qué va a pasar mañana acá. Es así. Uno no puede ni siquiera planificar a un mes. Esta es la realidad. Y si no, la prueba clara está que nuestros comercios trabajaron un fin de semana largo, que digamos el día lunes, bueno, trabajamos mediodía, abrimos el martes, nos fuimos a comprar mercadería, 4.438. Y lo que nos encontramos es que la mercadería había aumentado un 25% en lo que es alimentos y un 30% en lo que es productos de limpieza e higiene personal. O sea, es como que... ¿Cómo hacemos nosotros para... O sea, ese fin de semana que trabajamos, literalmente, o salimos hechos o en alguna parte de la comercialización de alimentos, literalmente perdimos plata, Jorge. Perdón, Fernando, muy importante. ¿Podés repetirme, por favor, los datos que diste en alimentos y en... ¿Cómo es? En limpieza, por favor. En lo que es, después del martes, o no después, sino a partir del martes, el mayorista cambió los precios. En lo que es alimentos, más... Porque esto es más que... Para hacerlo más claro, más que lo... Más... Más de un 25% en alimentos. Más de un 25%. Y en lo que es productos de limpieza e higiene personal, más de un 40%. ¡Oh! Que... Bueno, esto coincide con algunas consultoras. Me llegó la de CESO, el relevamiento de EcoGo, de varias que están dando el más... La semana pasada se dio el aumento más grande en 20 años en la Argentina en alimentos y artículos de limpieza. Así que ratifica lo que decís, Fernando. ¿El cual? Y digamos que uno dice... Digo, más... Que es más de un 25%, porque uno evalúa que, por ejemplo, un kilo de azúcar nos estaba costando, de costo, 900 pesos. ¡Re caro! Pero ahora nos cuesta... Nos cuesta... Nos cuesta 1.100. O sea, el azúcar solo ha subido un 32%. Lo que es... Lo que es este aceite... El aceite que nosotros estábamos vendiendo, el aceite de 900, a 550 pesos al público, el descosto ahora nos sale 800 pesos. Lo vendimos 550, lo pagamos para reponer 800 pesos. O sea, nos quitó la rentabilidad y tuvimos... Y teníamos que poner plata del bolsillo, como quien dice, para poder recuperar la mercadería en la góndola. Esta es la realidad que tenemos, Jorge. Bueno, o sea que se fue todo al demonio. Después que perdió masa, que perdió el poder de negociación, ahí se fue todo al demonio. ¿Sería eso la clave? Claro, pero digamos que ya el tema de esto no es que... Porque parece como que el golpazo sí lo tuvimos después de terminar las elecciones. Pero digamos que la suba de precios ya viene desde hace tiempo, Jorge. Y ahora se fue, ahora se... Es como todo. Se potenció. Esto, el señor Sergio Massa pierde y bueno, quedan ahora los días para que el señor Milley asuma, ¿cierto? Y durante esta brecha, ¿quién conduce? Nadie. ¿Qué pasa con la Secretaría de Comercio? Nadie. Porque en el medio está el barco sin timón, un presidente que hace mucho que no lo vemos, más que alguna nota de color que hace. Entonces, la verdad que en el medio estamos nosotros, el laburante de todos los días, sea comerciante o sea el que va a la empresa a trabajar y tiene que cobrar un sueldo. Y ahora yo le digo que lo que compró hace dos semanas atrás, esa cantidad de mercadería, si lleva lo mismo va a tener que poner un 25% más en función de lo que va a pagar. Es decir, vos le recomendarías a la gente, no entrar en pánico, digo, pero por lo menos dirías que lo que lo perecedero, lo que pueda comprar hoy, que lo compre hoy, porque siempre lo va a pagar más caro de ahora en más. Todo lo que compre hoy le va a salir más barato que lo que van a pagar mañana. ¿Está bien? El tema que también hay una realidad, está quién tiene un restito de dinero como para decir, bueno, compro un poquito de más, ¿no es cierto? Pero también está el que hoy está viviendo el día. Entonces, el que vive al día, 5.700. El que vive al día, inevitablemente, no puede anticipar la compra. Nosotros la semana previa a las elecciones, se vendió mucho. ¿Pero por qué? Porque la gente que pudo, y bueno, compró un poquito de más y puso un poco de mercadería en la alacena o en la heladera. Pero también tengamos en cuenta de que hay muchas familias hoy que están en el día a día. El día a día es esto, ¿no es cierto? Fernando, quiero hacer una pregunta más o dos más, porque veo que estás ahí muy amablemente mientras atendés el negocio. Yo tengo cola, no sé. Sí, claro, por eso. No sé cómo hacés para poder hablar. Un fenómeno. Pero digo, la lógica, a ver, podemos ver si estoy en lo correcto. Por tu experiencia de años, que ya pasamos todas estas crisis, ya la vivimos, como el mercado sabe que se viene una gran devaluación del 100, 120, 150%, ya está haciendo el colchón y se está anticipando. Esto está claro, ¿no? A Río, decía mi padre, a Río ha revuelto ganancias de pescadores, Jorge. Esto es una tremenda especulación. Hoy el país, para el empresario que tiene plata, es tremendamente financiero. O sea, el que tiene plata y que tiene la mercadería encanutada, como decimos nosotros, sea el mayorista o sea el fabricante, el monopolio, en una semana duplica la plata. Es así. Mientras que estamos, ¿qué estamos? Los que estamos debajo, los comerciantes que tenemos que laburar el día a día, que tenemos que abrir y no sabemos si lo que estamos vendiendo es correcto el precio que le cobramos a la gente. y ustedes que son el laburante de todos los días que perciben un sueldo mensual y que saben que ese sueldo se degradó un 25%. Porque no es que aumentó los productos secos que vendemos en un almacén. Aumentó la carne, aumentó la construcción, aumentó la ferretería, aumentó todo. Entonces, se debilita más el sueldo. Este es el tema. O sea, está bárbaro. ¿Cuánto quieren aumentar? ¿Quieren poner un 50% más? ¡Bárbaro! Aumenten un 50% de los sueldos y nivelamos todo. O sea, es una utopía lo que digo. Yo sé que es ilógico lo que digo porque nunca va a ocurrir, ¿cierto? Pero es parte de la realidad. O sea, ¿qué pretenden? ¿De que el pueblo argentino, el laburante, el que atiendo todos los días mi negocio, pueda enfrentar un 25% de aumento y encima con los mayoristas que están desabastecidos y que te dicen y lo tengo y falta en la góndola? ¿Por qué falta? ¿Por qué faltan hoy? ¿Por qué falta arroz? ¿Por qué falta aceite? ¿Por qué faltan galletitas? ¿Alguien la tiene guardada? O los argentinos se la compró y se la comieron toda la mercadería. No hay tanto consumo, Jorge. O sea, alguien está guardando la mercadería. Qué descripción. Qué dolor que me da. Qué dolor me da por este país, la verdad. La última, Fernando. Fernando, con tu experiencia, ¿cómo ves el verano? ¿Qué va a pasar? ¿La lógica qué indicaría? Yo lo que le digo, Jorge, lo mismo que antes. Argentina es el día a día. A mí lo que me preocupa, porque a veces me preguntan algunos periodistas porque tengo 40 años de comercio y me dicen si esto lo comparamos con la hiperinflación de Alfonsín o todas las que hemos tenido. Yo lo que digo es que año a año, gobierno a gobierno, han logrado que la clase media, que era modelo, se vaya debilitando, ¿cierto? Y hoy tenemos una clase media que primero definamos clase media, Jorge. Es el que comer es normal, pagar un alquiler es normal, tener un autito, aunque sea usado, mantenerlo, irse unos días de vacaciones porque es el premio de todo el año de trabajo. Hoy la clase media. Comer no es normal, o sea, no llegan a fin de mes. Pagar un alquiler, la gente se agarra la cabeza, el que alquila y el inquilino. El auto está roto y las vacaciones son de cuatro días. Entonces, obviamente que la clase argentina está debilitada. Y usted bien sabe de que en muchos países de América la clase media no existe. Y se lo digo con un conocimiento de causa porque yo integro un congreso que es el Congreso de Tachistas de las Américas. Hace 22 años que lo integro y he recorrido varios países. Y he visto países hermanos que tienen clase alta y clase baja. La clase media no existe. Y eso vamos camino nosotros. Se logró finalmente desde la dictadura y el menemismo para acá. Dejamos de ser un país ejemplo de América Latina. Y vamos... Me acuerdo, ¿te acordás, Fernando? En los 90 se decía vamos a la brasilianización de las clases sociales. Y así fue. Así fue. Así fue. Pero bueno, yo creo que siempre hay oportunidad para revertirlo. No sé si el presidente electo que tiene la voluntad o lo quiera hacer. Si va a negociar con los poderes y vamos a seguir siempre igual. No sé, Jorge. No sé. Lo que yo quiero... Y usted bien sabe que yo no tengo banderas políticas. Yo lo que quiero es una Argentina mejor para los argentinos. Porque yo tengo 60 años. Digamos que... ¿Qué sé yo? Ya tengo laburo, tengo mi casa, tengo mi negocio. Voy a sobrevivir. Pero tengo hijos y tengo nietos. ¿Me entiendes? Y yo quiero que a ellos les vaya bien. Fernando, un gran abrazo. Siempre un gusto escucharlo. Un placer. Que sigas. Muy bien. Fernando Sabore. El kilo de azúcar estaba a 900 pesos hace unos días. De costo, ahora sale 1.100. Y el aceite de 550 pesos a 800 pesos. Ahora, yo pregunto. ¿Esto será por... Javi, será por la emisión monetaria, ¿no? De acuerdo a lo que dice Miley y todo... Los ortodoxos dicen que es por la emisión monetaria. O sea que los precios suben por la emisión monetaria. ¡Qué raro!